Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Este es el rock de la Navidad Mientras la nieve cae en la ciudad Todos bailan este compás Jingle Bell, Jingle Bell van a empezar Los cascabeles de Navidad Los enanitos las hacen sonar Al compás del rock ¡Qué alegría! ¡Cómo brilla la nieve en la ciudad! ¡Qué alegría! Noche y día Cantaremos hasta la Navidad Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Rock de la Navidad Canta y baila como Santa Claus Con el Jingle Bell Rock ¡Yeah! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Cómo brilla la nieve en la ciudad! ¡Qué alegría! Noche y día Cantaremos hasta la Navidad Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Rock de la Navidad Canta y baila como Santa Claus Con el Jingle de, con el Jingle de, con el Jingle de Rock Rock de la Navidad Gracias por ver el video